Siento que cada vez que me ropa la brinda Estoy acariciando tu cuerpo con unos teneos que no te imaginas Siento que brisa de tu linda sufrir Cambios que no te imaginas será que amorcito por toda la brinda Estoy acariciando tu cuerpo con unos teneos que no te imaginas Siento que brisa de tu linda sufrir Cambios que brisa de tu linda sufrir Cambios que brisa de tu linda sufrir Cambios que brisa de tu linda sufrir Que siempre estarás a mi lado Que siempre estarás a mi lado Que siempre estarás a mi lado ¡Ajá! ¡Para otra gente del agua! ¡Esto es! ¡Cacha libre! ¡Cacha libre! ¡Cacha libre! ¡Vean a la pared! ¡Cacha libre! ¡Cacha libre! ¡Cacha libre! Júrame que siempre estarás a mi lado Júrame que si nada más me gusta Y si me depende de un poco El cabello me ha pegado Júrame que siempre estarás a mi lado Yo me voy, yo amigo, yo toco En el punto de noche me canto Y yo me amante, ya me acabo yo miro Júrame que siempre estarás a mi lado Yo me quiero, tú me quieres Aunque por el día me llamo, yo llamo Yo llamo Dime que me Júrame que siempre estarás a mi lado Si estamos listos, vamos Vamos Júrame que siempre estarás a mi lado Que tú no te hagas a mi lado Que tú no te hagas a mi lado 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 Y todo lo arreglado Júrame que siempre estarás a mi lado Cantaré mi pelotida Contigo todos los días de vida Júrame que siempre estarás a mi lado Buenas noches